tres supuestos pandilleros fallecieron en un enfrentamiento con la policía nacional civil este 12 de febrero en moncagua departamento de san miguel el hecho sucedió específicamente en el cantón platanares según información preliminar los supuestos delincuentes operaban en la zona al momento del ataque los agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje de rutina por la zona sin embargo la institución no reportó personal lesionado informó para la prensa gráfica punto com jonathan aguilar